Resolveremos el siguiente ejercicio aplicando las propiedades de la radicación y calcularemos su resultado. Raíz cúbica de 27 por menos 343 por 512. Cada uno de estos valores dentro del radical lo descompondremos en sus factores primos. Para ello 27 sería entonces 3 a la 3 descomponiéndolo en sus factores primos. 343 descomponiéndolo en sus factores primos nos daría 343 igual a 7 a la 3. Quiere decir que si multiplicamos 7 por 7 por 7 nos daría 343. 512. 512 sería igual a 2 por 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 2. Resolviendo estos valores tendríamos que 512 sería igual a 8 a la 3. Reemplazando los valores que acabamos de hallar en la operación inicial. Raíz cúbica de 27 por menos 343 por 512 sería igual a raíz cúbica de 3 a la 3 por menos 7 a la 3 por 8 a la 3. El radical afecta cada uno de los factores internos sería entonces raíz cúbica de 3 a la 3 por raíz cúbica de menos 7 a la 3 por raíz cúbica de 8 a la 3. Esto sería igual a raíz cúbica de 3 a la 3 es 3. El cubo se va con la raíz cúbica por raíz cúbica de menos 7 a la 3. La raíz cúbica se va con el cubo por raíz cúbica de 8 a la 3. La raíz cúbica se va con el cubo. Tendríamos entonces que sería igual a 3 por menos 7 por 8 que es igual a 168. El resultado de raíz cúbica de 27 por menos 343 por 512 sería igual a menos 168. La raíz cúbica se va con el cubo.